No me voy sin tragarme, mi rabia y mi llanto Para que matarte, si no vales tanto Solo me sorprende, la pena te traigo Para ser orgullo, por ti disopiado En mi propia casa, en mi propia cama No me voy sin tragarme, a darme tu amor Nunca me he hecho, nunca estoy malvada Porque tú me hiciste, porque yo Nunca me he hecho, nunca estoy malvada ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Llorarás, llorarás por tu capricho Llorarás, llorarás por tu capricho Llorarás, llorarás por tu capricho Llorarás por tu capricho Así me dejaste ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Llorarás, llorarás por tu capricho ¡Gracias por ver!